Mi nombre es Isabel y voy a traducir el video Mental Toughness es el secreto del suceso Algunas personas dicen que para ser arreglado tienes que ser descompuesto Mi nombre es Ash Phillip y yo corro El atletismo para mi era un hobby, era algo nuevo, era algo diferente La gimnasia en trampolín era mi deporte principal Era mi deporte favorito Y así es como terminé haciendo doble mini trampolín Y lo amo, me encanta Y me convertí en la campeona mundial junior Estaba en el campeonato mundial de Quebec Y salté Y cuando estaba a punto de aterrizar, caí mal Pude escuchar como algo se rompía Y lo único que hice fue agarrar mi pierna Y empezar a gritar y a gritar Y no había nada Y no había ninguna Ligadura sosteniendo Mis piernas Mi corazón Mi corazón palpitaba muy fuerte Y todo por lo que yo había trabajado Tanto Desapareció Las personas me decían Que era una causa perdida Y todo se había perdido Yo quería Y como un adolescente de 17 años Hace para superar esto Yo quería dejarlo Pero cuando estás en el momento Cuando estás listo De dejar algo Ese es el momento Cuando sabes Que tienes que darle un giro A tu vida Mi mamá creía en mí Y por ello Yo también creía en ella Todavía me pregunto Cómo lo hice Fue poco a poco Que Fui avanzando Con la recuperación Paso a paso Se fueron Se fueron aquellos sonidos molestos Y Pude caminar Luego pude trotar Luego pude correr La única diferencia Entre el fracaso Y el éxito Es la fortaleza mental Es ser resiliente Ser deportista No es como un trabajo Normal El gimnasio Los ejercicios que haces para fortalecerte El trabajo mental El estado físico Todo para una oportunidad Todo para 11 segundos Pero al mismo tiempo Me gusta Me alivia Yo libero toda esa mala energía Yo libero toda esa mala energía Entonces 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 cada vez que entreno Aprendo más Tengo que aprender A A concentrarme Porque cuando estás en la arena Con miles de personas Todas Gritando Tu familia Queriendo que lo hagas bien Pero también Está La familia De la persona Que está a tu costado Que ella quiere que lo haga bien Y tú tienes que canalizar Todo eso No darte pánico Y entonces Tú escuchas A tu familia Queriendo que tú lo hagas bien A la familia De la chica Que está a tu lado Queriendo que ella lo haga bien Pero lo que tienes que hacer Es concentrarte Concentrarte en tu meta Concentrarte en ti Hay muchos sacrificios Hay muchas formas De divertirse Pero Ve Busca tus metas Hazlo de la manera correcta De manera equilibrada Al final Lo que importa Es lo que te haga bien a ti Eso no es solo atletismo Es mi vida Es mi vida Es mi vida Es mi vida No es solo atletismo